Desvierto junto a mi ventana Voy a hacer hoy Y no solo hoy Todo lo que quiero yo Y no me preocupa nada Cuando Me siento Amigos Llaman a mi número Una cosa buena Enojarte porque no vale la pena La pasamos bien mientras la música suena Vamos a bailar la discoteca está llena Mi día empieza la noche Y no se acaba Mi día empieza la noche Hasta mañana La noche va a ser loca Loca La pasamos bien mientras la música suena Vamos a bailar, la discoteca está llena Mi día empieza la noche y no se acaba Mi día empieza la noche hasta mañana ¡Suscríbete al canal! Mi día empieza la noche y no se acaba Mi día empieza la noche hasta mañana Mi día empieza la noche y no se acaba Mi día empieza la noche hasta mañana Mi día empieza la noche y no se acaba Get music Mi día empieza la noche y no se acaba la noche